Bueno, estamos acá con Edgardo Salucio, quien estuvo días pasados haciendo una presentación, una exposición, en un lugar bastante particular, en el Bar Pule el Tío, y bueno, lo tenemos aquí para conversar un poquito de esto. Bueno, ¿cómo se te ocurrió hacer esta exposición? Bueno, yo hace dos años que estoy en Crespo, que he vuelto a Crespo, me fui a los 17 años, y en esos dos años me fui relacionando con el bar y con la gente del bar, del Bar del Tío. Al principio ocupaba una mesa aparte, los miraba, y poco a poco me fui integrando con la gente, y tiene la particularidad de que es un ambiente en el que todos son amigos, es decir que, por ejemplo, la mayoría de las personas van solas, porque la idea es encontrarse con la gente en el bar. Y bueno, se creó un ambiente de muchísima amistad, que se celebran cumpleaños, y bueno, es mi bar, es mi bar, así que yo quería un poco mostrar mi trabajo, mi, digamos que, mi trabajo como artista, que es muy íntimo, es decir, es una cosa muy propia, y quería ver un poco cuál era la reacción de la gente, y me interesaba eso, no como muestra, porque con la iluminación del bar, con las paredes rosa, de un rosa medio salmonado, pero la idea era, digamos, que no sea ir a ver las obras, sino que las obras interactuando con la gente, jugando al pool, tomando unos tragos, conversando, y fue una sorpresa muy linda, porque, digamos, me esperaba que la gente pudiera tener más reacción a qué era eso, como arte, unas cosas que es bastante usual, y fue todo lo contrario, a todos les gustó, a todos están como contentos, me hacen chistes, por supuesto, cosa que me agrada plenamente. ¿Qué te han dicho? Y, bueno, el otro aspecto por el cual hice la muestra en el bar es porque estoy trabajando con elementos del campo, es decir, hay obras que, digamos, que tienen una base como que es una tierra quemada, que es tierra con emulsión asfáltica, distintos pastos, partillos, paja de sorbalepo, y alambre de púa, hay otra obra que es con alambres de púa también, y con varillas viejas, varillas de las puertas que se van resquebrajando, y por donde pasan los alambres tienen como unos ojos. Y, bueno, siempre trabajé así, resignificando cosas del campo y cosas de crespo. Entonces me interesaba ver, digamos, cómo la gente que tiene contacto con esas cosas podía ver esos elementos resignificados. Bueno, ¿y en qué te inspirás justamente para llevar a cabo estas obras? Bueno, por supuesto vengo de familia que tiene campo, es decir, yo le di campo con mis hermanos, así que por intermedio de mi viejo siempre he tenido una relación bastante directa con el campo. Y después, durante, digamos, después que murió mi viejo y con la parte mía del campo también hice toda una experiencia agroecológica. y también tuve animales, que la parte mía de los animales traté de preservarles la vida al mayor tiempo posible. Es decir, tuve animales que vivieron 5 años, había animales de más de 1200 kilos, se habían puesto enormes. Así que, bueno, esa fue toda una experiencia que fue una cosa bastante loca y difícil, de fracaso económico. Bueno, pero no era la parte que me interesaba. Yo lo veía como un proyecto artístico, porque desde hace unos años yo solamente me estoy dedicando al arte, y entonces es como que veo la vida desde ese ángulo. Así que me interesaba esa relación con los animales de ser a ser. Así que tengo, hice, saqué muchísimas fotos y grabaciones de cómo fue ese encuentro. Después, por supuesto, se me hizo tan oneroso sostener el proyecto que lo tuve que terminar, tuve que vender los animales. Y bueno... Te iba a preguntar justamente, ¿y qué proyectos tenés en mente teniendo en cuenta esta visión artística? Y si vas a hacer algo en vinculación a este tipo de exposiciones en algún otro lado, o cuál es la idea que tenés, por lo menos en el corto o mediano paso? Tengo la idea de seguir un poquito también trabajando más con esta cuestión de los elementos rurales llevados al arte. Es como... Creo que hay mucho para expresar ahí, así que ya estoy trabajando en nuevas obras. Pero en general, mi forma de trabajar no es para nada disciplinada. Es decir que voy haciendo lo que me surge. Voy esperando el momento y de golpe me surge algo y para ese lado voy. Así que puedo estar pintando, puedo estar haciendo cosas con objetos y de distintas índoles. No solo... Esto es como una beta interesante que me agrada mucho la cuestión del campo, pero puede salir para cualquier lado. Y en cuanto a llevar esa exposición a otros lugares, bueno, a mí lo que me importaba era la relación, cómo funcionaba en el bar, por todo esto que te comenté. Así que, al contrario, creo que lo que habría que hacer es llevar mesas de pool a los lugares de exposición para que tengan un contacto más estrecho con la gente. Esa es la idea. Bueno, muchas felicitaciones por este tipo de iniciativas. Sí, sí te querría decir que estaría interesante que otros artistas de Crespo, que yo no los conozco porque, digamos, estoy de vuelta hace dos años. Bueno, vean la posibilidad de aprovechar el lugar, que es un lugar grande y, bueno, tiene estas características que lo hacen muy especial. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Gracias a vos.